El baile Tenor mucha disciplina porque nosotros tenemos que enseñar como 2 o 3 horas diarias Yo trabajé ya en otros turques Pero este vídeo es diferente porque me hace familia ituar con las personas aquí adentro Y es un circo que aquí en Estados Unidos todos nos conocen Entonces aquí me hace más familia Es tapar, no lo queremos decir..,no nos sufrimos porque es algo mágico Ver un niño con una sonrisa, una persona más grande, a ver que nosotros desde los niños hasta los más grandes todos les gusta. Entonces es algo que no tenemos palabras para decir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con las palmas. Con las palmas. ¡Ey! Palmas. ¡Uuu! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. Bienvenidos al circo Hermanos Vázquez. para mí aplauden más fuerte y más bonito los de este lado gracias muchas no, ay un momentito los de este lado I'm sorry for you los de este lado los de este lado los de en medio los de en medio ofrezco una disculpa a los de en medio que son mejor que los que están a los lados gracias bueno ustedes aplaudan más fuerte miren cuando yo ay, ¿quién me lo mandó? ya sé mejor yo toco ustedes aplauden y el que lo haga más fuerte y más bonito un premio del circo esto es a toda banda ¡Espale! ¡Eso! ¡Allá va! a ver si les gusta esto bonito que suena así ¡Va! ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Oye! ¡Espera! ¡Ey! ¡No! ¡Párale! ¡Párale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, ey, no, no, no! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Lá! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Fuera! ¡Perdón! ¡Lá! ¡Fuera! ¡Ay, ya! ¿Van a querer el premio sí o no? ¿Y entonces pa' qué le aplauden al otro? ¡Ahora sí! ¡El que aplauda más fuerte, más bonito! ¡Al ritmo de la música! ¡Y suena! ¡Ey! ¡Oye! ¡I'm too sexy for my love! ¡Too sexy for my love! ¡Love's going to love me! ¡Espera! ¡Ey! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡La ropa no! ¡Ay, niños! ¡Rack your body! ¡Everbody! ¡Rack your body! ¡Ay, ya! ¿Van a querer el premio sí o no? ¡Entonces no se distraigan! Ahora sí, el Kaplau da más fuerte y más bonito. Esto suena así. ¡Ah, sí! ¡Ay, no! ¡Agarren a los niños! No, no sé. A ver, Michael. ¡Ey! Oye, no. ¡Ey! Bye. The way you make me feel The way you make me feel You're really trying to make yours You're really trying to make yours Ha, 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 ha. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ey, no! ¡Esa no es la música! Y tú, fuera de a... ¡Ey! ¡Ahhh! ¡Allá! ¡Hi! 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 Michoacana ¡Hey! Gracias Ya me voy Y ustedes si quieren Ya no aplaudan, gracias Ya no aplaudan, gracias Ya no aplaudan, gracias ¡Ay ya! Está bien, toco algo romántico Y me voy Música maestra Eso no es romántico Uy ¡Patito! Ey Patito 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 Canta ¡No! Así no cantes Vas a espantar a los niños ¡No! ¡No! ¡Los niños! ¡No! ¡Está bien feo! ¡Ay! ¡Este está más feo! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡El disco! ¡Se rayó el disco! ¡Ey! ¡Fuera! ¡Oye! ¡No! ¿Eh? Oye No te voy a estar agarrando Cada vez que te quieras No era patito Era guajolotito Para ustedes Para ustedes Las botellas musicales ¡Calma! ¡Uh! Voy a beber El nombre de ella Estas sí les van a gustar ¡Pásame la botella! ¡Ey! 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 ¡Venga! 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 ¡Y que se escuche a esa gente! ¡Ey! 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 Okay. Hoy es sábado. Espérate que voy a tocar una canción para mi novia. ¡Ay, mi vida! Mi novia es la chica de amarillo. Qué bonita. Que no vino. Y a los chismosos sí vinieron. Voy a tocar este bonito tema de Lady Gaga. ¡Lady Gaga! Lady Gaga. Pa-pa-pa-pa-carface. Esto que se llama Antes de morir, prefiero la muerte. Qué romántico. No, eso no es romántico. Maestro, música, por favor. Eso sí es romántico. Baby, baby, baby. ¡Ya! Toca. ¡Oye! ¡El exorcista! Las botellas musicales. Para todos ustedes, esto que suena a... Si no me quito ¡Ya! ¡Basta! ¡Deja de pegarme! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¿Se va él o me voy yo? Después de que toque Esto se llama Por ti volaré Botellófono Dice A ver si les gusta ¡Gracias! 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 ¿Dónde están las botellas Que estaban? ¡Basta! 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 ¡Que se vaya! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que no! Seguridad, que saquen este grupito O hace algo que de veras nos guste y le aplaudimos O lo sacamos a patadas ¡Ya, basta! ¡Viva México! Muchísimas gracias Muchas gracias Thank you Thank you, thank you Thank you Mijo, come on here Check it out Te miré Estabas tan bonita, tan sensual Te imaginé con ese cuerpo de tamaño Oye, ¿cómo suena el tamborcito? ¿Y los platillos? Muy bien, tengo un reto para ti Tú vas a to... ¿Qué te pasó? ¡Oh my God! ¡Ya! El reto es que tú toques todos los instrumentos al mismo tiempo Y ustedes lo acompañen con las pulpas ¡Más fuerte! Todos con las palmas ¡Sí! Con dos trompetas ¡Oh! El tambor Los platillos ¡Y el aplauso fuerte y bonito ¡Se lo ganó! Amigos Esta es su primer visita a los Estados Unidos Ellos son Los mejores payasos de México ¡Los chistirrines! No, no, no se vayan muchachos ¿Qué pasó? ¡No se oye! ¡Nada! ¡Muy bien! ¡Los chistirrimas! ¡Bravo! Y el turno es para chistín ¡Doble salto mortal! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Fuera! ¿Les gustó? Muy bien Quiero presentarles ahora A nuestro personal de pista Estos muchachos son los encargados De montar las gigantescas carpas del circo En todos los Estados Unidos Rápidamente se llevan esta alfombra Pura gente capacitada Pura gente trabajadora Vienen de diferentes partes de Centroamérica Suramérica El Caribe Y toda la República Mexicana Sí señor Sonora Sinaloa Tamaulipas Nuevo León Coahuila Veracruz Guerrero El último es el chilango Y le va a la América Amigos Para los hermanos Vázquez Nuestros animales Son nuestro mayor tesoro Ellos son las estrellas de este espectáculo Y nos presenta a ustedes De nuestra cuarta generación José Alberto Vázquez Acompañados por la orquesta en vivo Del circo hermanos Vázquez Música 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 Arriba Hermosas cebras salvajes del África Música Y enormes camellos de dos gorobas Música Bajo la dirección de José Alberto Vázquez Música 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 Ellos ya se van Y todos les decimos Y todos les decimos bye Que se escuchen los niños Les decimos bye Y solamente nos falta despedir Con el aplauso más fuerte A José Alberto Vázquez De la cuarta generación En los hermanos Vázquez Música 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 Que bonito globo Este se lo voy a regalar A un niño o a una niña A el que diga yo El que diga yo El que diga yo El que diga yo Y es bien fácil de ganar Solamente hago una pregunta Y el que la contesta bien Se lo lleva Niño o niña que me diga Como se llama esta canción Que suena Barney Barney no se llama Se llama Te quiero yo Y tú a mi Somos Bueno Ahí va esta Es más fácil Díganme Quien canta esta canción Música 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 Barney 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 no la canta La cantan los amiguitos De Barney Escuche Música A que horas canto el Barney La ultima eh Abusados Dice Chava Chava Mil Música Los pica piedra Los pica piedra Señora Es para niños O sea dije Niño o niña No señor o señora Y la señora Los pica piedra Los pica piedra Es la ultima eh Escuchen Toy Story Toy Story No no se llama Toy Story Se llama Yo soy tu amigo fiel Tu amigo fiel Córrele Ya ganó Tu amigo fiel Se ganó un globo Muy bien Aplausos Ey ey Payaso tramposo Dale su globo a la niña Un momento de alegría Y buen humor Con Chistín Todos con las palmas Y si se la saben Cántenla Iluminación Por Francisco Metefe Producción y audio Armando Rosales Coreografía Roberto Ayala Todos bajo la dirección De Guillermo Vázquez Junior I came up in here to rock Light a fire Make it hot I don't wanna take no pictures I just wanna take some champagne Yeah it's hot and hot The temperature Has got these ladies Getting freaky I got freaky freaky baby I was chilling with my lates I didn't come to get bougie I came here to get crazy I was born to get wild That's my style If you didn't know that Well baby now you know now It's hot I'll be rockin' in beats I'll be rockin' in beats Yup, yup I'll be rockin' in beats Yup, 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 yup Huh, huh, huh Here we go, here we go Satellite radio Y'all gettin' hit with the boom boom Beat so big I'm steppin' on Leprechaun Shittin' on y'all with the boom boom Shittin' on y'all with the boom boom Shittin' on y'all with the This beat beat bumpin' bumpin' This beat go boom 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 Whoa This beat 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los hermanos Vázquez hemos traído uno de los actos más emocionantes de todos los tiempos. Para ustedes, los motociclistas suicidas en el globo de la muerte. La emoción y el peligro aumentan ahora. ¡Tres motocicletas! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Qué bárbaros! ¡Gracias por ver! 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 El circo de los hermanos Vázquez, desde Colombia. Los motociclistas suicidas en el globo de la muerte. No, 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 no se oye nada. ¡Qué bárbaros! ¿Les gustó? ¿Quieren más? Pues con este acto llegamos al final de la primera parte. Viene la segunda parte que es más bonita, más emocionante. Viene la segunda parte. 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 Los caballos ya se van Y todos los niños les dicen bye Nos escuchan niños y les dicen Se van otros dos caballos y los niños les dicen Muy bien niños Se van otros dos caballos y los niños les dicen Quedan dos caballos y los niños les dicen ¡Gracias! 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 Se presentó con el hermoso acto de caballos en completa libertad Él viene de Alemania y su nombre es Klaus Dieter ¡No se oye nada! Del Circo Nacional de Beijing, China Ellos son Lin y Jung ¡Gracias! 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 del circo nacional de Beijing, China Lin y Jong, no se oye nada Underneath the city lights There is a world you know about When rules don't apply, no And you can't keep a good girl down She comes through the club looking for a good time Gonna make that shake, that money on a dime Don't be a sugar daddy, she can work it just fine Up on the table, she'll be dancing all night All night Baby doll just comes alive Under the spotlight All the girls wanna fall in line We say Here come the ladies about to give a little show Here go the boys together, show a little more Head it up, get it up, this is not a test Head it up, get it up Gotta give me your pants So get your ass off, show me how you resist Head it up, get it up, won't let you rest Head it up, get it up, this is not a test Head it up, get it up, gotta give me a synchronous ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Ellos son los guerreros danzantes de la Costa de Marfil. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! Señoras y señores, los hermanos Vázquez han contratado para esta nueva temporada 2011, para todos ustedes y por primera vez aquí en San Antonio. Ellos son los hombres más pequeños del África. ¡Bravo! 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 El primero en bailar, su nombre es... se llama... Ab... ...de... ...la! ¡Fantástico! Y ahora le toca el turno a el más chiquito. Él se llama Adam. ¡Fantástico! 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 Contratados por el circo de los hermanos Vázquez para esta nueva temporada 2011, directamente del Acosto de Marfil. ¡Fantástico! 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 Amigos, ellos lo hicieron bien bonito y no se oye nada. ¡Fantástico! 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 La noche mágica, la noche del circo Hermanos Vázquez. ¡Gracias! ¡Voy! Esperaron que así el año que viene, junto al igual que siempre, el circo Hermanos Vázquez volverá. ¡Sí! Es un amor que contamina. ¡Ay, me sube la vida! ¡Oh, yeah! ¡Ay, me sube la vida! ¡Ay, me sube la vida! ¡Cuando te miro y no me miras! ¡Ay, me sube la vida! 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 ¡Masa que la vida! ¡Oh, ja! And I swear, swear, this is true, and I owe it all to you, you. Oh, I, 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 I had the time of my life. Aquí llegan los Chicago All-Stars. AJ here is like my little buddy. He's like new to the circus world. I've been doing circus for maybe 15 years now. So I started in a youth circus, and then I just explored. But, um, Armando Vazquez was actually one of the first big circus that I, like, developed, developed in. And then AJ here on the road is like five years for him now. He's like kind of new to the circus world. As I was young, growing up, acrobatics, you know, seeing guys in circus, like, wow, I want to be like that guy. So as I grew up, I wanted to be a road model to those kids. I always wanted to be that guy, so now I want to be a road model. I want to give a message, like, it is fun. It's great, you know. It's, it's kind of hard. It's hard working, but at the same time, you're having fun, and you're enjoying what you're doing. It's wonderful here. They, they guide us through, they are teaching us something. We never spoke Spanish, and it's something fun we're learning. And, like, they, they brought us in as a family, and then they, like, they showing us around town. What we grew up at is in Chicago, like a bad neighborhood. We, we also grew up in, like, projects where we didn't have too much. And, like, the circus world, like, actually pulled us out of that, and it make us positive. And, like, reach out to the kids, never give up, you know, scry for what you're trying, and it's pretty easy. Just never give up and have that positive attitude. ¡Eso, qué bonito! ¡Eso, qué bonito! Los aplausos, las risas, es el mejor pago que podemos tener. Eso nos satisface, nos hace sentir muy felices, y en verdad es que disfrutamos el trabajo. Siempre nos reímos cada día, cada show es diferente. Toda la vida decidí siempre compartir este arte con algún familiar, y qué especial que haya sido con mi hijo. Y de verdad es que nuestro espectáculo es 100% familiar, para que lo disfruten niños y adultos. Te voy a platicar esta historia, es muy rápida. Lo que pasa es que yo cuando era chiquito, le dije a mi papá, papá, yo quiero ser payaso. Y él me dijo, ¿qué estás menso? Entonces, le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser payaso. Y mi mamá me dijo, ¿qué estás menso? Entonces me deprimí y lloré mucho. Y llegó mi abuelito y me dijo, ¿qué tienes, hijo? Y yo le dije, abuelito, estoy remenso. Y me dijo, pues métete de payasito. Y entonces, pues me metí de payasito, me casé, tuve un hijo que lo quería mucho. Y como no cabíamos los tres en la cama, yo le decía, hazte payasito, hazte payasito. Y terminó siendo payaso. Y así somos los chistirrines. Los motociclistas suicidas en el globo de la muerte. Pues todo, llevamos ahorita como apenas un mes, vamos a cumplir, ya está trabajando juntos. Esta es nuestra primera temporada juntos. Pero un globista se puede acopar con otro muy rápido, muy fácil. No hay, o sea, todos, mientras tengas tu rutina, estar sincronizados, saber todo el mundo donde tiene que estar, no pasa nada. No pasa nada. A mí lo que me motivó a hacerlo es el amor por las motos. O sea, me encantan las motos, la velocidad. Entrar ahí adentro cuando tiras el looping, o sea, cuando vas así de cabeza, es, no hay, no puedes, no hay cómo explicarlo. Ni una montaña rusa, nada llega cerca a lo que se sienta ahí adentro. Y es lo que me fascina. Siempre que yo estoy dentro del globo, de la esfera metálica, o globo que algunos le dicen, yo veo el público, me emociono mucho. O sea, el público disfruta, los niños disfrutan, las mamás de los niños, los papás de los niños, todos disfrutan. Y entonces me encanta mucho la adrenalina, sentirla. Es una cosa así, cuando tú ensayas, estás practicando, la verdad no tienes ni una respuesta de si te lo estás haciendo bien o no. Entonces ya cuando llega la hora del show, la función, y ves a la gente que se aplaude, te aplaude, grita, se emociona. Entonces todo el ensayo, toda la práctica que hiciste, vale la pena, vale la pena. Y por eso estamos aquí, para darles gracias a todo el público que viene, los aplaude, que les gusta la función y que sigan viniendo. Los hombres más pequeños del África. Me y mi hermano, y mi joven, empezamos hasta 1985. Y no somos 20, la gente piensa que somos 20, pero empezamos juntos en 1985. Es difícil, hermano. Cuando sabes eso, es fácil. Porque estamos haciendo esto un largo tiempo, como mi hermano dijo. Es muy, muy largo tiempo, porque tenemos que ir a la escuela, bailar, 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 dance, all these things. No es como que no es fácil, vamos a ir a la escuela. Las familias son muy bien, son gente, son gente que organiza todo lo que ha hecho. Respecto a la gente, treat la gente muy bien. La escuela, todo es muy, muy bueno. Por eso es lo que trabajamos con ellos. Son gente, son gente, son gente, son gente, son gente. Nos hagan feliz, porque nos gusta ver a los demás. Es la primera vez que nos danzamos con los españoles. De nuestra cuarta generación, José Alberto Vázquez. Pues la verdad se siente un orgullo ya que yo veo que mi familia lo hace con ese cariño, con ese amor que desde la primera generación que es mi abuelo se lo ha inculcado a todos mis tíos y a mi papá y de esa manera me lo han inculcado a mí. Entonces es un gran orgullo llevar el nombre del circo Hermanos Vázquez conmigo. Yo creo que es una de las áreas más difíciles del circo ya que uno tiene que estar todos los días temprano con los animales, tiene que checar que estén bien, que tengan agua, que tengan comida, que los hayan limpiado. Hay que ensayarlos todos los días porque tienen que hacer ejercicio, tiene uno que también a la hora de la función darse cuenta de qué errores tuvo uno porque si deja pasar uno un error el animal agarra mañas y uno tiene que entrenarlo más y más. Entonces sí es algo muy difícil pero como te lo estaba diciendo simplemente uno lo hace con ese cariño y no es difícil en ese momento. Sí tenemos que estar reinventándonos constantemente año tras año para poder brindarle a toda la gente que nos visita todos los años como ya es una gran tradición. Sí hay que estar renovándose y sí me encanta mucho lo que hago ya que pues es mi vida, es mi pasión estar en el circo Hermanos Vázquez y pueden ser los malabares, pueden ser los animales o lo que venga uno siempre lo va a hacer con mucha alegría y con mucho cariño. Su nombre es Klaus Dieter. Nuestro animal como un humano es diferente, tiene un carácter diferente, tiene un carácter diferente, tiene que ver cómo se puede hablar con él, cómo se puede trabajar con él. Así que se puede ver que nosotros nos cuidamos de nuestros animales, así que también se puede ver que el animal también es feliz y feliz en este circo. Tienes que ver que esto se puede ver y que puedes verlo. Vos ven a atrás y ver a lo que hacemos con los animales, puedes ver en la práctica en la mañana. Ven a disfrutar y disfrutar de todo esto y verás que el circo y los animales son una parte y tienen que estar juntos. Mi nombre es Klaus Dieter Schugnick, soy de Alemania y soy el entrenador para estos animales y estos circos. Están siempre bienvenidos a nuestro programa. Nosotros nos apreciamos que veáis nuestro programa y disfrutéis nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo empecé a trabajar en mi acto once años atrás y no sé cómo soy de niña de familia del circo. Mi mamá y mi papá igual trabajan en el circo. Entonces me gusta de niño hacer este. Y un día yo probé a probar a hacer el número de aire y así como sale bien y me trabajé once años. Es difícil, sí, pero depende de... Hay lado que es difícil y hay lado que tú disfrutas mucho. Entonces, claro, es un poco difícil. Tú haces ejercicios y todo para hacer su cuerpo, para tener fuerza. Tú haces ejercicios, pero me gusta mucho. Me disfruto mucho mi trabajo. Es diferente porque es hermanos y como todos los negocios que hacen es muy cariño y tienen como todo aquí como familia y relaciones entre artistas también, muy amigables. Y esto me gusta mucho. Nadia Campa. Recuerdo cuando estaba chiquilla, cuando trabajaban mis tíos y mi mamá, yo siempre iba al estén a verlos y hacía toda la rutina. Hacía siempre la rutina que ellos hacían y me gustaba imitar lo que ellos hacían mientras ellos estaban trabajando y me encantaba. Y ahora yo me doy cuenta que pues hago lo que ellos hacían, pero en la pista lo estoy haciendo yo. Y creo que es algo muy bonito. Siempre que me acuerdo me siento como que lo logré o sí pude hacerlo como quería, como yo admiraba a mi mamá y a mis tíos. El acto que yo hago ahora lo hacía una tía antes. Y ella se retiró del circo porque no pudo seguir y se casó, tuvo familia y no pudo seguir en el circo. Y dejó todo lo que había hecho, lo dejó. Entonces un día le platicé a mi mamá que a mí me hubiera gustado, me gustaría hacer lo que ella hizo un día. Porque yo la admiraba y a mí me gustaría que me admiraran como yo a ella. Y mi mamá me dijo, pues tómalo tú, si tú quieres ensáyalo, prácticalo y lleva eso donde lo quieres. Yo les puedo decir que si tienen una meta o un sueño o algo que en verdad quieran hacer, que no se den por vencidos. Porque si uno lo sigue y lo llevas siempre pendiente, 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 creo que lo puedes lograr hacer. Y no hay quien te diga que no, sino uno mismo. Sino tú mismo es el que sabe hasta dónde puedes llegar.